Estamos en el Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá, en la localidad de Lucio Velópez. Se está desarrollando el Encuentro Provincial de Sueño Colectivo, una iniciativa del diputado Marcos Clery. Y vamos a conversar con otro diputado, pero en este caso provincial, Germán Bacarella, diputado provincial, que está aquí presente acompañando. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Contame, ¿cómo es tu relación con este proyecto de Sueño Colectivo? Bueno, la verdad que nosotros venimos trabajando junto al compañero Marcos Clery desde hace muchos años y, bueno, muy contento de poder participar e integrar esto que es el Sueño Colectivo. La verdad que se viene recorriendo toda la provincia, como también ya lo ha hecho Marcos, ¿no? Y hoy, bueno, acá la verdad que muy contento poder estar compartiendo una jornada de trabajo, de reflexión, de encuentro, ¿no?, con compañeros y compañeras de toda la provincia, ¿no? La verdad que nuestra provincia es una provincia muy larga, ancha, y la verdad que hoy poder encontrarnos con todos y todas acá, la verdad que da mucha satisfacción. La verdad que nosotros siempre estamos tratando de poder llegar a cada rincón de la provincia de Santa Fe, como lo está haciendo el colectivo, que está recorriendo cada localidad, cada pueblo, cada municipio, porque creemos que es la forma de poder estar en contacto, ¿no?, de poder generar nuestras iniciativas y nuestras propuestas para mejorar la calidad de vida a todos los vecinos y vecinas de la provincia de Santa Fe. Germán, hola amigos, y mientras Irene muestra un poquito hace un paneo, mostrando la cantidad de amigos que están poblando el parque de estudio en este encuentro provincial, contame cómo, qué ha estado, en qué proyectos ha estado impulsando este año desde la Cámara Diputada de la provincia. Bueno, este año la verdad que ha sido un año muy productivo, hemos impulsado distintas iniciativas que tienen que ver con la propuesta que viene llevando también adelante el Diputado Nacional Marcos Clery, como es, por ejemplo, esto que tiene que ver con el compre anticipado. Qué buena idea, ¿eh? Muy buena idea, muy original, y la verdad que en el momento justo, ¿no?, porque es una medida que sería anticíclica de origen provincial, ¿no?, a falta de iniciativas del Gobierno Nacional, en realidad teniendo todas las políticas nacionales en contra, ¿no?, en nuestro entramado productivo, en nuestra industria, en nuestro entramado comercial, bueno, hemos impulsado esta iniciativa que elaboró Marcos y nosotros lo hemos plasmado en un proyecto de ley que ya hemos ingresado en la provincia de Santa Fe, para que la provincia pueda generar un fe de comiso donde puedan estar representados los distintos sectores del gobierno provincial y de la sociedad, ¿no?, que esto pueda beneficiar a nuestros pibes, a nuestros pibas que estudian y a su vez, como te decía, ¿no?, al entramado de pequeñas y medianas empresas que tan vapuleado se encuentran con las políticas nacionales. Ese proyecto se estuvo tratando, alcanzó a tratarse, porque ya creo que cerraron, ¿no?, las sesiones ordinarias. Sí, ayer fue la última sesión, antes de ayer, perdón, el jueves fue la última sesión del periodo ordinario del año 2018, así que bueno, nosotros lo hemos ingresado, esperemos que se puedan reunir seguramente las comisiones en el periodo extraordinario, y si no, bueno, en el periodo ordinario lo seguiremos trabajando. Es muy importante poder, el desafío nuestro era poder ingresarlo cuanto antes para que entre dentro de la discusión del presupuesto provincial y también que sea un aporte que pueda tener quienes hoy conducen políticamente a la provincia de Santa Fe, ¿no? Creemos que no solamente la oposición se tiene que quedar en críticas, sino también tiene que hacer esto, ¿no?, de poder brindar iniciativas creativas. Nos contaban los amigos de los militantes que van en el colectivo de Sueño Colectivo, que en cada pueblo donde van la gente les dice directamente que esperan con esperanza la vuelta de Cristina. ¿Qué pasa en Galvez? No, bueno, totalmente... En Galvez es el pueblo de él, por eso pregunté. Ciudad de Galvez, sí, la verdad que hay una expectativa muy grande en toda la ciudadanía, en el pueblo, tanto de Galvez como de la provincia de Santa Fe, y nosotros siempre tratamos también, ¿no?, de poder generar eso, ¿no?, y de poder trasladar esa esperanza, ¿no? Creemos que un pueblo que está triste, que está de rodillas, que está vencido, es muy difícil que salga adelante, ¿no? Entonces, tener esperanza, poder replicar esa esperanza, siempre genera una luz que tenemos que seguir, ¿no?, que es posible transformar esta difícil realidad que se vive en Galvez, y ya te digo, se vive en cada rincón de nuestra provincia. La gente, hablando de Sueño Colectivo, el Sueño Colectivo de muchísima gente es que el modelo nacional y popular vuelva a dirigir el destino del país, con Cristina en este momento, que es la que resume esa esperanza de la gente, y qué broche que sería para el sueño que Marcos Clery fuera el gobernador de Santa Fe. Sí, nosotros estamos trabajando incansablemente para conseguir ese objetivo. Creemos que Marcos va a lograr el acompañamiento de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Santa Fe. Es un dirigente con todas las convicciones, un dirigente joven que ha puesto su vida, y me consta, al servicio de lo social, ¿no? De poder mejorar, tratar de mejorarle la calidad de vida a las santafesinas y a las santafesinas, a los que menos tienen, o a los que menos oportunidades tienen, ¿no?, en nuestro territorio provincial. Para eso hace falta llevar adelante muchísimas políticas públicas, que nosotros estamos convencidos que Marcos lo va a hacer, porque se necesita de un gobernador, de un candidato a gobernador, que haya voluntad política de poder llevar adelante esas medidas para lograr la transformación de la matriz económica y darle el potencial, hacer realidad tangible el potencial de nuestra industria y de todas las capacidades naturales que tiene nuestra provincia de Santa Fe y de las economías regionales que tiene nuestra provincia. Todo un desafío por delante para continuar esta militancia, entonces. Es un desafío muy lindo que lo estamos llevando con mucha fuerza, con mucho sacrificio, pero también con mucho gusto y con mucha alegría y con esperanza, ¿no? Y con mucha gente joven que está, en este caso, aquí, poblando el parque, muchos militantes que han venido de toda la provincia. Es hermoso ver este lugar de reflexión, de no violencia, donde se imagina una sociedad mejor desde múltiples aspectos y hoy elegido por Marcos Clery y su equipo para venir a inspirarse y hacer un encuentro de amistad y de militancia en este contexto, ¿no? de tanta espiritualidad, imaginación, de tanto idealismo también. Sí, totalmente. Bueno, a lo que decías vos al comienzo, ¿no? Si hay algo que nosotros reivindicamos de Néstor y Cristina es la participación que han logrado de miles y miles y miles de jóvenes, ¿no? Y no solamente en nuestro espacio político o que comparten nuestra ideología o nuestra visión, sino que se ha logrado involucrar a jóvenes de distintas expresiones políticas y creo que eso es muy requisitor para nuestra democracia, ¿no? Así que la verdad que muy contento y muy orgulloso de poder integrar como un militante de este espacio político nacional y popular que es Unidad Ciudadana. Muchas gracias. Gracias.